El Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 18 a 31 En su huerto creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Crecimiento, crecimiento, sí, es como el mismo crecimiento de las semillas, de los árboles que se van cada día planificando hasta hacerse grandes, hermosos, bellísimos, hasta hacerse árbol inmenso, como dice Jesús, como el pequeño grano de mostaza. Esa es la vida. La vida es para crecer. La santidad se inicia en el bautismo, pero como una semilla debe ir creciendo en virtudes, debe ir creciendo en actos de verdad. Santo es aquel que ha logrado hacer florecer todas las potencias de su vida para el servicio de Dios. Es aquel que hace que su mente, que su corazón, que su cuerpo, que todas sus instancias, que todos sus sentimientos estén al servicio del reino de Dios. Santo es aquel que transparenta en todo momento, que todo lo que él tiene se lo ha dado Dios y es de Dios. Y él lo vive para Dios. Y a semejanza de Dios va comunicando a todos todo el amor divino para que en todo haya siempre la alegría del amor divino. Que hoy entonces nosotros no nos quedemos solos como la pequeña semilla de mostaza sin reventar, sino que con la gracia divina vayamos creciendo, vayamos ensanchando nuestra vida y demos fruto de bien y de verdad. Queremos agradecer hoy al vivero Los Cerezos que nos ha proporcionado en estos días estar grabando nuestro mensaje del Evangelio de cada día para que llegue de una forma siempre hermosa y variada y vaya cada día llenándonos de las golosinas de Dios, es decir, de aquellas bellezas que Dios nos otorga. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.